7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Largaron! ¡Largaron a los infantiles juveniles en Villa de Campa! ¡Impresionante! ¡Messi va fuerte! ¡Largaron como loco! ¡Impresionante el perro! ¡Impresionante con la Villa de Campa! ¡No lo puedo creer! ¡Y el gordo la lleva! ¡El gordo la lleva! ¡Largaron como loco! ¡Largaron como loco! ¡Largaron como loco! ¡Largaron como loco! Agradecemos a la gente de Diagonales que hoy nos acompaña. Nos va a convidar el combate después y nos va a traer el nuevo alquiler. ¿Las llegadas acá? ¿No hay un cono? Estamos esperando acá en la llegada. Estamos acá esperando al primer competidor. ¡Largaron como loco! ¡Largaron como loco! ¡Por favor ciclo lo tiráan no! ¡Largaron como loco! ¡Ahora hay un caño! ¡Apprepad fellows! ¡Largaron como loco! Oh perfecto! ¡Largaron como loco! ¡Uso del primero! ¡In cela en segundo! ¡Muy bien! Impresionante! el número 3, 2, 1, ya, a bajar la marca, vamos, 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 vamos Leone, vamos, vamos, vamos estudiantes. Con dos vueltas, con dos vueltas. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Una vuelta, vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Última vuelta. Vamos, 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 un abrazo. Vamos, Bianca. Por el lado izquierdo, amigo, por el lado izquierdo, amigo. Vamos, vamos, falta una vuelta. Vamos, vamos, vamos. Dos, por el amigo. Vamos, vamos, muy buen ritmo. Por el lado izquierdo. Vamos, vamos, Bianca. Una vuelta más. Dos, cincuenta y uno. Dos, cincuenta y uno. Dos, cincuenta y uno. Vamos, vamos. Mantengo, mantengo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Trini. Baje su marca. Baje su marca. Baje su marca. Por acá, por acá, por acá. Por acá, para verde. Por acá, para verde. Muy bien. Tengo tres minutos veintiuno. Vamos, muy bueno, muy bueno. Vamos, muy bien, muy buen ritmo. Vamos, Blanqui, tranquila. Ahí vamos. Vamos, mantengo. Bien, bien ahí. Tres, treinta. Sí, una vuelta más por el lado verde. Vamos, Gibraltia. Vamos, Gibraltia. Vamos, Leone. Vamos por el lado de la bandera verde. Falta una vuelta más. Llevamos un tiempo de tres cincuenta. Excelente. Tres cincuenta y dos. Tres cincuenta y dos. Vamos, Leone. Vamos, Leone. Vamos, Leone. Vamos, vamos, Leone. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quema más. Cuatro treinta y uno. Mantengo el ritmo. Va bien, va bien. Cuatro treinta y cinco. Eso fue el regalo, eh. Muy bien. Cinco treinta y tres. Cuatro treinta y tres. Liquid el ritmo del Have. Vivo, 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 vivo! Vivo, 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 viva. Buen día. 規itame 540, goles. 540, goles. Ciemblase. 550. Vamo, Rob. VAMOS! Levánto, levánto el final, vamos, vamos. Vamos, vamos. Arriba, sin calcada. VAMOS ROG removed. ... Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Un aplauso. 6.08. Bianca con un excelente tiempo. Estirando los pies. Vamos, moviendo ahí arriba. Entra el número 60 metros. 6 minutos 23, 6 minutos 24. 6.25. Y no es Yolande. Camino, no me quedo. Recibo la venaza. Camino, agua. Viene Yolanda de gimnasia. Viene Lobo, viene Lobo. 6.34. 6.35. Terminó Yolanda. Sigo caminando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Uy, se equivocan. Traigan agua, batata. Traigan agua, batata. Vamos, ahí, ahí. Vamos, bien, bien, bien. Un aplauso con 2 minutos 14. Bien, bien. Vamos, vamos. Le voy a volar el primero. Muy bien, 2 minutos 22. ¡Ay! ¡Cuántas minutos! 2 minutos 25. Muy buen ritmo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a volar el segundo. Muy bien, y va. Vamos, vamos. Muy bien, ahí circula. Tira la vuelta. Excelente. Vamos, Carlos, bien. Vamos, Carlos. 2 minutos 30. Muy bien, ahí. 2.44. Bien, bien. Bajó los 3 minutos la vuelta. Muy bien, eh. Ahí viene. Impresionante, acá viene Mirko. Completando su primera vuelta. Impresionante, estaba. Impresionante, Mirko. Está bajando los 3 minutos 12. No, no lo puedo creer. Anúten a su cara. A la derecha, a la derecha. Vamos, vamos, vamos. Sigo, sigo. No pego el ritmo. 3.20. Se escucha la biciguía. Pasa la monstruía. La biciguía. Viene el stop flag. Viene el stop flag. 5 minutos. 5.01. 5.02. Bien, bien, bien. Bien, bonito, bien. Menos de 5.02, troncoso, eh. Tronco, menos mal que el no sabe hacer. Viene el tercero de la competencia. Levantando el spin los últimos 100 metros. 5.15. 5.16. Vamos, vamos, vamos. Lo están siguiendo atrás. 5.21. 5.24. Likamba. 5.27. 5.30. 5.32. Bien, malito, eh. Sigo caminando, chicos. No me quedo parado. Hidrato bien, vamos. Banana. Ahí es la llegada. Viene otro pelotón. Cerrándose. Viene una parte de diagonales. 5.47. 5.50. 5.51. 5.53. Sigan caminando, chicos. Ya se hidratan y comen. Vamos, vamos, vamos. Termina, termina, termina. Bajo el 6. Baja el 6. 6 clavados. Por este no corrí, ¿ves? 6. 6.